Víctor Olaya Zúñiga De hecho el nombre es muy llamativo El nombre es muy subjetivo y va muy a la moda Porque hoy en día todo el mundo está colocando Vacacionando ando, descansando ando Y aquí es pensando ando En el tema de emprendimiento se refiere A que cuánto llevas pensando en hacer algo Y no lo has desarrollado Porque sigues pensando Si me gano la lotería, si me llega una plata Si tengo una ayuda, un auxilio Entonces realizo mi proyecto Pensando ando te dicen 10 pasos Cómo hacer las cosas y lograr los objetivos Usted es facilitador empresarial ¿Hace cuánto lo sos? Yo tengo ya cerca de 6 años Como facilitador empresarial, manager o coaching A nivel de la Asociación Iberoamericana de Coaching Danos ejemplos de este libro Por ejemplo, ¿qué tips nos puedes regalar A los televidentes? Porque es que de hecho lo que estás mencionando Es muy interesante Muchos se quedan en el pensando Pero no lo realizan, no lo proyectan No lo hacen Es muy sencillo Felipe La gente normalmente tiene una idea Y la tiene exteriorizada como un bombillo Algo que está fuera de nosotros Y lo encendemos con el clip Esa idea se nos va interiorizando Entrando a nuestras mentes Y se va volviendo pensamiento Una vez que lo tenemos como pensamiento Lo estamos visualizando O ya realizado Que es lo que le llamamos la visión A dónde quiero llegar Qué quiero alcanzar Y qué quiero conseguir Una vez más lo estamos declarando Y en la vida hay dos cosas muy importantes ¿Cuáles son? El poder del pensamiento Y el poder de la palabra Lo que usted piense Eso atraerá Lo que usted declare Eso le llegará Esto una vez interiorizado Si lo vamos haciendo como una cadena La idea, el pensamiento, la visión Ya lo he declarado ¿Qué me falta hacer? Ponerle sentimiento ¿Para qué? Para tener una actitud Y dar ese paso Que no me ha dejado salir A realizar mi proyecto Eso es lo que le pasa a muchas personas Yo de hecho me incluyo a veces Pienso que lo dejo en el pensamiento Pero no doy los pasos que necesito Es el temor Y hay algo más importante Las cosas tienen dos axiomas Unos que son de atención Y otros que son de acción Entonces El miedo Es algo que es de atención ¿Sí? Perdón El temor Es algo que es de pensar Pensar Y el miedo es el actuar Cuando tú eliminas tu temor Con el miedo Estás actuando Eso es lo que pasa Con el que pensando ando Y se necesita tener actividad Para realizar el proyecto Víctor Contanos un poco El libro Ya lo podemos encontrar ¿En dónde? De momento Lo estoy haciendo Una comercialización Directamente por Face Y por Instagram Ahí lo pueden encontrar Ahí lo pueden encontrar En los teléfonos 314-522-7201 314-554-9650 Sigamos indagando un poco Acerca de este libro Por acá hay una frase Que me llamó mucho la atención Y espero que ustedes También la escuchen allá Un sueño No es lo que ve Mientras duerme Sino lo que no Le deja dormir Esa es la idea Cuando tú tienes una idea Y comienzas a centrarse en ella Ella comienza a interiorizarse Como un pensamiento Y es donde tú comienzas A ponerle como ¿Qué haría yo Para que esto me funcione? ¿Qué haría yo Para que este objetivo Se me logre? O desarrollar El objetivo a conseguir Entonces ¿Qué es lo que tienes Cuando es un sueño? Normalmente es una imagen Pero un sueño Es el logro O el objetivo Por el que vas a ir Por eso es lo que No te deja dormir ¿Cómo hago para conseguir Determinado objetivo? Eso es verdad Por acá hay otra frase Que me interesa Tiene frases muy buenas Y además que son directas Dice Si el tiempo es oro La palabra es plata Eso es muy cierto ¿Cuántas veces No has perdido Dinero Por hablar antes de O por hablar después de Eso sí es verdad Entonces hay que buscar El momento oportuno Aquí hay algo muy interesante Que también lo va a tener En el libro Y es que dice El que quiso Cuando no pudo No podrá Cuando él quiera ¿Quién lo dice? La oportunidad O sea Si en el momento oportuno Tú no actúas No vas a tener Una oportunidad igual Y hay algo más Felipe Las oportunidades nunca se pierden Otro las coge Por eso Esa me gustó Por eso Las oportunidades nunca se pierden Otro las coge Por eso Tienes que luchar por tus sueños Porque si tú no luchas Por tus sueños Otro sí lo va a contratar Para que se cumpla el sueño de él Eso sí es verdad Hay que que echar este libro Me gusta Pensando Ando Víctor Hola ya nos acompaña Vamos a seguir hablando con él Un poquito más Para que nos den más tips Reflexionen en sus casas De las frases que ha dicho Y las que hemos comentado De este libro Vamos con nuestra compañera Stephanie Que tiene curiosidades Stephanie ¿Qué tal este libro? ¿Le interesa o no le interesa? De verdad Claro que sí Felipe Pues la verdad Está súper interesante Y esas frases Que nombré hasta ahora La verdad Sí suenan Súper chéveras Como para leerse Ese libro Completico Así es Bueno Y en nuestras curiosidades Tenemos La primera curiosidad Que se trata De un reto viral De los pantalones congelados Que se hurla De la ola de frío En Estados Unidos Pues se trata De personas Que están compartiendo En redes sociales Fotografías De su ropa endurecida A causa De las altas temperaturas Que se registran En este país La idea Es mojar la ropa Y dejarla A la interperie Por unos minutos Hasta que se ponga tiesa Después Acomodarla Para que parezca Una escultura O algo parecido Cabe mencionar Que el reto viral Ya había surgido En Minnesota En 2016 Cuando en este estado Norteamericano Se registró Temperaturas similares A las actuales El fenómeno climático Ha cobrado La vida De 11 personas Y generó Que se declarara El estado de emergencia En Michigan Y Illinois Y Wisconsin Conci Corporación Cívica Daniel Guilar Secán Formamos Y producimos Por Colombia Telecable comunicaciones La mejor alternativa En televisión E internet Banda ancha Con un contenido Variado De más de 80 canales PBX 387 6600 Afíliate ya Transportes especiales Acar Confianza en la vía Con sentido social En momentos de relax En los trascendentales Cuando arriesgaste dar Ese primer paso Calzado Rómulo Rómulus Y Cruz Verde Es calidad y confort Para todos tus momentos Calzado Rómulo Orgullosamente calzando A Colombia Estamos nosotros Hablando un poco Con nuestro facilitador Empresarial El es Víctor Olaya Y hay un libro Espectacular Recomendado para ustedes Tips Que ayudan a tener en cuenta Muchas situaciones De nuestras vidas Y ustedes van a poder participar Me decís que lo podemos encontrar En qué parte En qué librería En las redes especialmente En las redes especialmente Instagram y Facebook Como Víctor Olaya Zúñiga Víctor otra frase Porque quiero compartir Muchas con nuestros televidentes Dice así Nadie cambia a nadie Hasta que uno mismo Determina cambiar Andrés Esta es muy sencilla Es simplemente Tomar decisiones Y aquí es importante Ver como A nosotros Las palabras Nos dicen las cosas Una pregunta ¿Qué es decisiones? Ahora coja la palabra Invertido Es decir sí O decir no Eso es decisiones Yo puedo durar Mucho tiempo Felipe Conversando contigo Para motivarte A que cambies Pero si tú no tomas Tu propia decisión No vas a cambiar Nadie cambia a nadie Hasta que esta misma persona Determine cambiar Sucede mucho Sucede mucho Con las personas Que están en casos De drogadicción Alcoholismo U otra serie De elementos Si no toman Su determinación De cambiar Nadie lo va a cambiar Y aquí hay algo Muy importante Felipe Nosotros no podemos Cambiar al mundo Pero si podemos Cambiar nuestro mundo Nosotros no podemos Cambiar al mundo Pero si podemos Cambiar nuestro mundo Quiere decir Que tenemos que hacer Cambios de nuestros hábitos De nuestras costumbres Acá juega mucho La ley de atracción Cierto Por decirlo así Total Por ejemplo Escucha Alejandro Porque a usted también Le sirve esta frasecita Yo quiero Yo puedo Yo voy Yo soy capaz Es la parte Donde alcanzamos Todos nuestros objetivos O todas nuestras metas En la PNL O la programación Neurolingüística Recuerden que lo que más Tiene poder Es la palabra Y el pensamiento Juegan estas frases Yo puedo Es que si alguien lo hace Yo lo puedo hacer Y si ese alguien Lo hace bien Yo lo puedo hacer mejor Y si yo lo hago mejor Lo puedo hacer excelente Yo quiero Es mi voluntad De querer hacer las cosas De hacer los cambios En mi vida Para alcanzar ciertos objetivos Yo voy Es mi decisión De dar el paso O el valor agregado Para alcanzar los objetivos Y yo soy capaz Porque hay algo Muy importante Felipe Si nosotros Somos hechos A imagen y semejanza De un ser superior Y para este ser superior No hay imposibles Menos para nosotros Quiere decir Que si tú lo puedes hacer Yo lo puedo hacer Oiga de verdad Está muy entretenido Este libro Un libro recomendado Para ustedes Amigos televidentes Pensando Ando De Víctor Ayala Hola Ayazúñiga Que aquí nos estuvo Acompañando en el set De Guía al Magazine Con muy buenas Recomendaciones Y algunos tips Para que ustedes Como que tengan en cuenta En sus casas Y ya saben En que redes sociales Encontrarlo Víctor De verdad es un honor Haberlo tenido por acá Muchísimas gracias Felipe muchas gracias Bienvenidos Y espero que disfrutes De este libro Que es el tuyo Ay muchas gracias Con mucho gusto Me lo voy a leer Ahí lo voy a tener siempre Gracias Con mucho gusto Gracias Vamos a ir a las calles De Cali Con nuestra compañera Geraldine Pero antes de ir con ella Le pregunto Dime ¿Sabe lo que está pasando A nivel nacional Y especialmente aquí en Cali Con los incendios forestales Cierto? Se dice que hay manos criminales Detrás de todo esto ¿Cuál cree que sería La sanción adecuada Para esos criminales Encomendaciones? La verdad es que Ya cárceles no podría ser Pero tiene que haber algo Que sea drástico Para que sea un ejemplo Para las demás personas O pirómanos Que es este tipo De enfermos mentales Una sanción bien severa Pero esa opinión La tiene nuestra compañera En las calles de Cali Hasta ahora de la tarde Vamos con Geraldine Luna Que tiene mucha más información Geraldine ¿Qué dice la gente? Adelante Buenas tardes Hola compañeros Muy buenas tardes Yo los saludo Desde la avenida Desde la novena Mejor dicho Por la famosa Calle de los Cholados Y me vine para acá A entrevistar A las personas de la calle De un tema Bastante movido Que es tendencia A nivel Yo creo Nacional Y es los incendios Pero esta vez Lo vamos a tratar Con los incendios forestales De nuestra ciudad Así que vamos a preguntarle A las personas ¿Qué creen ustedes Que debe ser la sanción Para las personas Que inician un incendio forestal? Hola Muy buenas tardes ¿Cómo te llamas? José José ¿Cuál crees tú Que debe ser la sanción Para las personas Que inician un incendio forestal? Pues yo creo que Deberían de poner una ley No Deberían de sancionarlos De ponerle como una multa No sé Así como han hecho Para los que Fuman Pues marihuana O cosas así Deberían de De imponer una ley Pues Que sea como un castigo Merecedor Porque pues El planeta Hay que respetarlo ¿No? Hay que quererlo Exacto Sí señores El planeta Hay que cuidarlo Y quererlo Porque es nuestra casa Pero vamos a A interesar a otra persona Por ahí de la calle Vamos Hola amigo Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Bible ¿Cómo? Perdón Bible ¿Bible? Bueno estoy con Bible Y Bible Te quiero hacer una pregunta ¿Qué opinas tú Acerca de las personas No ¿Cuál crees tú Que debe ser la sanción Para todas las personas Que inician un incendio forestal? Bueno de verdad No te hace decir Creo que Solo tenemos que respetar Ese incendio No tengo respuesta No pero o sea No sé Digamos que lo sancionen Una multa No sé O decirles a ellos Frente a las cámaras Que no sé Que hay que cuidar el planeta Que no arrojar las basuras Que no iniciar un incendio Ahí una quema Sí Hay que Me gustaría Una sanción Y respetar el ambiente No No tú dices No botar basura No quemar No dañarla Bueno muchas gracias Aquí está pues Esa es la opinión De las personas Aquí en nuestra ciudad De Cali Pero ustedes también Pueden opinar A través de nuestra Línea de Whatsapp